...partos respetados, los tres distintos, pero los tres respetados, ¿no? Uno fue en el agua, otro fue, bueno, en hospitales distintos, pero ambos... porque ella se hizo respetar, ¿no? Sí, bueno, pero ella conocía sus derechos y conocía sus posibilidades de elección. Que esto es un poco... Yo creo que está el mito de que el parto te lo hacen, ¿no? Y el mito de que el arte del parto que tienen los médicos y que tienen distintas opciones, lo hemos escuchado en esta mesa y lo venimos escuchando en los pasillos de los hospitales por los cuales transitamos, a veces como protagonistas y otros... Sí, y también, y yo siempre hago el mismo comentario, y también muchas mujeres que quieren que les hagan los partos los demás, porque no quieren protagonizar sus partos. Hay mujeres que posiblemente sea por una cuestión de cómo fueron transmitidas sus experiencias en cuanto a su sexualidad a partir de sus propias madres y sus propias abuelas y la línea femenina dentro de la casa, porque creo que la que transmite ese conocimiento es la línea femenina. Cuando vos tenés incorporado que el parto es una situación terrible, dolorosa, que es horrible, y bueno, vos querés que te saquen el chico y chau, ya está. Ah, entonces, aceptás cualquier cosa que calme el dolor, o aceptás cualquier cosa que haga más corto ese momento, porque vos lo único que querés es tener al hijo, pero no querés tener un parto. No, claro. Hay muchas mujeres que temen al parto, y tiene que ver con... En el famoso plan de parto, muchas no lo pueden ni pensar. Exactamente. Menos planificar. Por eso, esto es un trabajo doble. Por un lado, la concientización de los derechos, perfecto. Pero por otro lado, tenemos que sincerarnos como sociedad, desde transmisoras de conocimientos, nosotras que somos madres, cuando eduquemos sexualmente a nuestros hijos, qué es lo que le vamos a decir de un parto. Además, hay algo que, mira, justo podemos empalmar con el audio que se viene, que tiene que ver con qué cosas adquirimos como cosas válidas a la hora de criar a nuestros hijos y cómo fuimos criados, ¿no? Un poco esto que Rosario trajo cuenta en el audio que se viene, que es que nosotros, si llora el chico, déjalo llorar, si está alimentado, está limpio, y está en una posición y no corre riesgo, déjalo que llore, total, ya se le va a pasar. Vamos a escuchar ese audio, Marcos. Está el libro ese, por ejemplo, Duérmete Niño. Claro, bueno, ese libro debería estar prohibido, porque además ya está demostrado que produce reacciones fisiológicas adversas y nocivas para su cerebro. Al niño se lo hace llorar hasta que el bebé libera tanto cortisol, que es una hormona, es la hormona del estrés, libera tanto cortisol que se duerme de lo drogado que está por esa hormona. El cortisol es la hormona que se libera en situaciones de tortura, de dolor. Viste en esas típicas películas de National Geographic, cuando el león caza a la gacela y parece que la gacela se le murió en las fauces, que va como colgando, y vos dices, ¡ay, pobrecita! Y por ahí el león la suelta en el piso, se le sale el foco y sale corriendo. ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Se hizo la dormida? No, tuvo tanto cortisol que se desmayó para no sufrir su próxima muerte. Resulta que el león liberó y el cortisol desapareció y la gacela se pudo reaccionar y se pudo escapar. Pero a los bebés les pasa esto, de tanto llorar y no recibir la asistencia, se estresan tanto que terminan durmiéndose. Es un recurso de resguardo, ¿sí? De resguardo de la fisiología. Y esto ya se sabe, ya se ha comprobado que a lo largo del tiempo, si esto se practica recurrentemente, produce daño cerebral. O impide que ciertas áreas del cerebro se desarrollen adecuadamente para ser más justas. Entonces, ese libro debería estar prohibido. Bueno, información contundente de boca de Melina Brofman, que es especialista en crianza, entre otros títulos de nobleza que le podemos adjudicar a Melina. Sí, aprendimos un montón. Melina, pero lo mejor de Melina es que es una gran mujer, es una dula, y es contundente en su mensaje de que, bueno, a los chicos hay que criarlos y no comprar, ¿qué son estos? ¿moderos envasados? Sí, ella además dijo algo muy interesante también, además dijo muchas cosas interesantes, ¿no? No podía recortar los audios, quiero contarles eso, que era tan interesante que no... Yo decía, ¿y qué corto? ¿qué pongo? Vos sabés que el día que estaba Melina acá, vos estabas pariéndolo a tu hijo, ¿no? Sí, 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 porque lamenté, no podré escucharla en ese momento. Bueno, estaba, digamos... No, no, pero dije, bueno, qué lástima que no voy a poder... No, estaba en otro tema, realmente no me acordé. Pero después lo había escuchado, lo escuché los primeros días, y como que no entendía, pero ahora escucharlo, con estos temas que tengo con Fran, ¿no? Que no es nada, porque... No, pero además en ese programa también estuvo tu niña. Sí, estuvo Emiliana, con... Emiliana. Se escuchaba de los llantos de Valentino del otro lado, que estaba con su tía. Bueno, y una cosa que dijo Melina fue que ella en su centro de crianza, digamos que ella tiene un instituto donde trabaja con grupos de padres con sus hijos, ¿no? Y que ayuda, colabora en esta cuestión de la crianza. Ella dijo que fundamentalmente se dedicaban a... Que sus chicos, los chicos que iban a este instituto eran malcriados. Se dedicaban a malcriar los chicos, ¿no? Porque siempre está la idea de que cuando uno tiene demasiado al bebé en brazos, lo malcria. Sí, sí, sí. Y ella acá dijo, no, al contrario. No, no, ella rompió con un montón de mitos y con un montón de creencias que, bueno, que... Así que aquellos que vengan y le digan, sobre todo a los hombres, porque esto es un comentario de hombres, leete, duérmete, niño, yo le digo, leete, bésame mucho. Sí, lo prefiero, mil veces. Exactamente, y si no, ya te dije a vos, La Maternidad y el Encuentro con la Propia Sombra, de Laura Gutmann, que es un muy buen libro para leer. Si bien te lo regalan durante el embarazo, yo recomiendo que durante el embarazo, si quieren ojearlo, que lo ojeen. Pero es como, te va a pasar como a vos cuando la escuchaste a Melina, cuando Fran tenía dos días. En ese momento no estabas para escucharla a ella, pero ahora sí. Bueno, con el libro de Laura Gutmann pasa lo mismo. Pasa el primer mes del puerperio y ya empiezas a leerlo y te entusiasmas, y cada hoja del libro es como una parte de vos. Termino, bésame mucho, empiezo con Gutmann. Bueno, me parece muy bien. O ingresen, a la audiencia ingresen al YouTube, a todos los audios que tienen, en cada programa, entran a todos los audios que están subidos sobre Melina. Tengo miedo que se me mezcle Laura Gutmann con Pilar Sordo. No, por favor. No, por favor. A ver, audiencia que quede claro que no tiene nada que ver, por favor. Se me ríen. No, no me las compares. No, 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 pero digo, hay muchas mujeres que les gusta Pilar Sordo, que también les gusta Pilar Laura Gutmann. No, son cosas distintas. Bueno, pero también te puede gustar que John Michael Jackson, ¿qué tiene que ver? Nada tiene que ver. No, está bien. Bueno, que quede claro. Bueno, el próximo audio. Seguimos acá. Había otro audio, queremos comentar, de Melina Brofman sobre Puerperio. No tienen otra vez. Ahí venía, venía, venía otra Rosa. Grabala, grabala. Grabala para el 2012, Pauperio. Dale. Pauperio. Mira, Marcos, ¿cómo será que no nos puede poner el audio porque está tan tentado que no encuentra el botoncito? Dale, Marcos. Hay una cesárea anterior. Si la mujer tiene ganas de tener un parto, yo creo que puede tenerlo. Sí, puede tenerlo. Después de una cesárea puede tener un parto, pero bueno, para eso hay que trabajar. Claro. Sí, un parto después de una cesárea requiere mucho cuidado, mucho control. Necesita estar físicamente preparada porque cuando hay un parto, cuando hay una cesárea previa, no hacemos peridural. Sí. En realidad a veces se puede llegar a hacer la peridural en condiciones médicas muy restringidas y muy evaluables. Pero la idea es que la mujer vaya con esa idea, que no va a tener un parto con una peridural. ¿Por qué? Eso porque, ah. Por el riesgo de la ruptura uterina, ¿sí? El riesgo que hay cuando uno tiene una cesárea previa o miomectomías, cuando se opera una mujer por miomas, por ejemplo, es que el útero se rompa. Sí. Eso puede generar, por supuesto, una hemorragia y puede comprometer, lo más importante, la vida del bebé, de la madre, ¿sí? Entonces. Perdóname, Silvina, ¿eso depende de cualquier tipo de cómo se han hecho las cesáreas? Lo que pasa es que, o sea. ¿Cómo se hizo el procedimiento de la cesárea o no? Independientemente, independientemente, porque la cesárea en realidad es una cirugía estándar, ¿sí? Ojo, a no ser que la cesárea tenga una cicatriz corporal, o sea que comprometa no la parte del segmento uterino, ¿sí? Sino la parte corporal del segmento, pero generalmente cuando eso pasa, porque la cesárea fue dificultosa o hubo que hacer una extracción fetal que requirió ampliar más el útero hacia arriba en sentido vertical, uno generalmente se lo informa a la paciente. ¿Para qué? Para que sepa que su próximo parto tiene que ser sí o sí una cesárea. Y el hecho, que vos me preguntabas, ¿por qué no una periodural? Porque nosotros nos guiamos mucho por el dolor, para evaluar el riesgo de la rotura uterina. Hay cierta característica que tiene el dolor que nos hace sospechar a nosotros que el útero se puede estar comprometiendo. Entonces, en ese caso, uno decide, durante el trabajo de parto, hacer una cesárea. Bueno, era Silvina Recalde, no era Melina Brofman. El de Melina Brofman lo dejamos para otra oportunidad o escúchenlo ustedes ingresando a nuestro sitio de Facebook o en la página de Keops. Yo los voy a subir a todos estos audios cortados, para todos aquellos que quieren saber pequeños párrafos o pequeñas partecitas, vamos a hacer un comentario y los vamos a subir. Sobre cada tema, ¿no? Sí, sí. Pero acá hay información sobre temas específicos. Sí, y es imperdible lo de Brofman con el porperio, ¿eh? Dicen, ¿hasta cuánto dura? 45 años o dos años. Vamos a dejar, cuando vos subas los audios al Facebook, vamos a dejar la dirección de YouTube para que puedan directamente suscribirse al canal. Bueno. Y directamente, si quieren entrar al canal del... Acá está Francisco. ¿Lo escuchan? Hola, Fran. Buenas tardes, Fran. Que se acaba de despertar. Bueno, no importa, lo vamos a tener acá charlando con nosotras. Hola, Fran. Él es chiquito. Chiquitito. Bueno, tengo un mensaje de Lore de Citibel. Te mandamos un beso grande. Dice que quiere felicitarnos por el programa, que es madre, y que les recomienda este programa a sus amigas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lore. Sí, saludos, dice a mis dos soles, Laura y Karina. Feliz año para todas. Laura tiene ocho años y Karina seis. Bueno, divinas. Bueno, un beso a sus dos niñitas. Y bueno, Lore, nos encanta que nos escuches y que lo recomiendes. Entonces, cuando quieras opinar, tenés, no sé si ya sus amigas nuestras en el Facebook, si no, mandarnos la solicitud y escribimos en el muro. Nosotros tenemos el muro abierto para que cualquier persona pueda hacer algún comentario en el muro del Facebook. Sí, ahí está Vanina Cavallini, que le mandamos un beso también. Ya está acá, por acá, en el ciberespacio. Bueno, ahí está Rosario, que prefiere hacer clic con el mouse y no decir pauperio, para que no la carguemos más. Porque después me sacan a la vez, crachadas. Después tenemos muchas más. Bueno, lo que estábamos escuchando entonces era Silvina Recalde hablando de parto vaginal después de cesárea. En ese programa yo recuerdo que leímos, estuvimos siguiendo el caso de Luz Brest, que fue un caso mediático porque muchos programas y muchos radios y muchos diarios, más que nada, se hicieron eco de su caso. Nosotros tuvimos contacto con Luz vía correo electrónico y, bueno, charlamos sobre su tema varias veces. Justo el día que vino Silvina, como nosotros sabemos que Silvina es una de esas médicas que sí acompañan a una mamá que tuvo una cesárea, la acompaña a tener la posibilidad de tener un parto vaginal. Le hicimos la pregunta y, bueno, fue más que contundente con su respuesta. Así que, bueno, gracias Silvina también. Ahora vamos a escuchar a Norma Ojeda, Marcos. Norma, recién antes de entrar en la tanda comercial, yo te había comentado que tenía intención de preguntarte acerca de los derechos del niño que en algún punto yo interpreto que están contemplados en la ley 25.929 de parto respetado, que es la ley como, para nosotros es como la ley madre del programa, ¿no? Nosotros hablamos de maternidad y tenemos esa ley como la Constitución Nacional para la Argentina, para nosotros es la ley de voz a vez. Y bueno, hay una parte en donde se habla de los derechos del recién nacido, del derecho de la familia de estar con su bebé, de la mamá de no ser separada, del bebé de recién nacido, de que no se le hagan prácticas invasivas sin ningún sentido. Y vos comentabas, fuera del aire, nos comentabas que esto está en algún punto ya expresado en la ley de derechos del niño. A ver, contanos un poco. En realidad lo que yo quería decir es que dentro de los principios madres medulares de la Constitución está todo. El interés superior del niño contempla todos los derechos del niño. Y por encima de cualquier otro interés. Exactamente, por eso se dice superior. Porque si entra en conflicto, por ejemplo, puntualmente en estos casos que das, entra en conflicto con otros derechos de adultos, o que quieren ejercitar los adultos, digamos, este tipo de prácticas, etc., que les parece más la práctica invasiva u otra cuestión, prevalece el derecho del niño. Por eso te digo que el interés superior del niño es ese y los demás caen. Quiere decir que está muy bien esta ley y si la reglamentan bien, mejor para que sea clara, y no se confundan por ahí y, digamos, dentro de la prevención, por ahí no vaya a ocurrir que se deje de hacer algo con un niño por capricho de otro adulto. Claro. Que eso merece, sí, esa atención. Sí, sí, por supuesto. Pero lo que lo vulnera, porque no hay necesidad de hacer determinadas cosas y se vulneran derechos del niño como los que vos acabas de citar, si no estuviera esta ley, se invoca... Igual se invocaría... Exacto, el interés superior del niño... Sí. ...eh...